Pasamos ahora al director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Nofres Rojas, quien afirmó que todos los sectores deben procurar una solución definitiva al vertedero de Duquesa. También dice que se ha ocortado ayer una solución momentánea a esta actual crisis, pero que hay que resolver todo lo referente al manejo de la basura en el Gran Santo Domingo. De un plan encaminado a resolver integralmente los problemas de la basura en el Gran Santo Domingo, mediante lo que sería tener un destino final adecuado. O sea, nosotros el plan evaluó el actual vertedero de Duquesa, evaluó varios lugares más alternativos al mismo, y digamos, cual que sea la decisión que se tome del punto, del destino final, la idea es que esto pueda ser manejado adecuadamente. Rojas recibió este viernes una carta de diversas organizaciones comunitarias expresando su apoyo al Plan Maestro de Residuos Sólidos en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. ¡Gracias! Gracias. Gracias.